Hola, soy Tizo Estoy hablando, puedo abrir la alarma Y cuatro sin hablar Pero, uno, cuatro no, dos minutos Luego uno, luego dos, luego uno, luego dos Espera Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo de TechKid Survival Más o menos Hoy creo que es el capítulo número 72 Y creo que este capítulo lo vamos a dedicar a intentar hacer como una especie de rampa Para aquí, que suba, para aquí, que suba, para allí Y que suba para allá Para quien no sepa como va Los, los vídeos Pues van minutos y hablando Que oiga la alarma Y cuatro sin hablar Pero, uno, cuatro no, dos minutos Luego uno, luego dos Luego uno, luego dos Pero el de A los que son dos, realmente Son ocho Así que, pues eso Ocho minutos, pero hay muchos files Y muy manco hasta jugando al Minecraft Lo tengo, la verdad Así que venga Voy a Tengo que hacer muchas losetas de estas No sé Pero Es que si no lo acabo Abriendo a acabar Tendría que acabar estas dos cosas También Van a ir a la par Voy a hacer esas dos cosas Venga Continuamos ¡Ay! Tendría que ir a la par Tendría que ir a la par Tendría que ir a la par ¡A la par Tendría que ir a la par Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues estamos de vuelta. Gracias.